¿Sabías que vos le puedes hablar a tu BYD y él te va a ayudar en todo lo que le pidas? Hi BYD El parabrisas delantero está empañado Ok, encendiendo descontrolación delantera Quiero escuchar música Tengo mucho calor Entendido, aumentando la velocidad del ventilador a uno Hi BYD Necesito una lecturinera Aguante estos lugares que se ha hecho Hi BYD Aire las ventanas Quiero ver la imagen del vehículo Abriendo la imagen del vehículo Hi BYD Gira la pantalla Bien, girando de la pantalla Por estas y muchas razones más, vení por el número uno Primero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Adiós ¿Qué? ¿Qué es eso? Gracias.